¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas tardes, Eren de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Villa Las Flores. Esto es sobre el cruce de las calles de Bugambilia y Orquídea. En este lugar, pues bueno, hay movilización por parte de las autoridades municipales. Debido a que fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, se encuentra de un hombre de aproximadamente unos 75, 80 años de edad, del cual, pues bueno, lamentablemente fue hallado en avanzado estado de descomposición, justo ahí por donde va a ingresar el elemento de seguridad pública municipal, a un costado del taller de lavadoras. En este lugar, pues bueno, como le repito, las autoridades municipales recibieron el reporte en el sentido de que había olores putrefactos en este lugar, que salía el olor a descomposición, situación por la cual acudieron elementos de seguridad pública municipal, junto con elementos de protección civil y bomberos. Al llegar a la finca número 154, les comentan que en la parte alta, en el segundo piso, vive o vivía pues una persona del sexo masculino, el cual tenían días que no observaban. Le prestaban en este lugar debido a que se trata de una persona de la tercera edad y bueno, le habrían prestado en este sitio para que viviera. El hombre, de acuerdo a lo que comentan, estaba pensionado. Sin embargo, pues bueno, no tenía familias, no tenía familiares aquí en esta ciudad. Situación por la cual, pues ellos, como era amigo de estas personas, pues le proporcionaron este domicilio en donde vivió hasta el día de hoy, pues al menos el día de hoy fue localizado sin vida en el interior del cuarto donde él vivía. Las autoridades municipales comentan que al abrir la puerta, pues bueno, confirman que se encuentra en avanzado estado de descomposición, lo que indica que el hombre pudo haber fallecido del domingo a la fecha o de lunes a la fecha, de acuerdo a lo que comentan, de manera preliminar. Las autoridades han llegado, las motopatrullas del grupo Jaguar, ha llegado personal de protección civil y bomberos a bordo de esta ambulancia, la B0672, pero también ya hizo acto de presencia el personal de la policía investigadora, quien va a ingresar hacia el domicilio para verificar estos hechos. De acuerdo a lo que comentan, el hombre está identificado de manera preliminar como Don Eliseo, Don Cheo, esta persona que trabajó mucho tiempo en el Hotel Baby Ugran, de acuerdo a lo que comentan los vecinos que le prestaban aquí el domicilio 154 de la calle Orquídea para que ahí viviera. Lamentablemente el día de hoy fue localizado fallecido y en avanzado estado de descomposición, situación por la cual han procedido a acordonar el lugar de los hechos una vez que solicitaron mando y conducción a la gente del Ministerio Público en turno. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, lo voy a dejar con este.